Un petitorio pidiendo al municipio de Libertador, al señor intendente de Jallat, que nos libere el paso del puente San Lorenzo. Nos ha cortado con una barricada y una columna de hierro soldada ahí, lo cual nos está impidiendo el paso a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas. Nos está enviando a salir por la Ruta Nacional 34, una ruta con poca señalización, con poca iluminación, y por la cual se transitan a alta velocidad los vehículos. ¿Cuál es el justificativo que da el municipio de Libertador al puesto de todo? Mire, desde un principio la idea era que el puente no estaba en condiciones, que por las lluvias ahora no está lloviendo. Dice que es una estrategia por la salud, por el tema de la pandemia, porque si no el descontrol, el control para el cruce es imposible por este lado. Ahora se están escudando en eso, en la pandemia. Consideramos que no hay un fundamento válido, porque si hay un control no cualquiera pasa, entonces al vicio, digamos, de culpabilizarnos por esa situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!